El edil de extranjeros del Ayuntamiento de Manilva ha mantenido un encuentro con un grupo de vecinos extranjeros preocupados por distintos aspectos de la vida diaria municipal. Dean Tyler Shelton, responsable de esta área, se comprometió a dar traslado de estas sugerencias a los concejales competentes en cada una de las materias. El concejal de residentes extranjeros Dean Tyler Shelton ha mantenido una reunión a petición de un grupo de vecinos predominantemente británicos y escandinavos para tratar varios asuntos que les preocupaban. El estado de algunos jardines, la suciedad que provocaban las heces de los animales, el transporte urbano, las instalaciones deportivas y otros asuntos que repercuten en su día a día han sido expuestos al edil, quien se ha comprometido a trasladar estas inquietudes a sus compañeros del equipo de gobierno. Según comentó el responsable de extranjeros, se agradece la participación ciudadana ya que nos hace mejorar en nuestra labor municipal, como apuntó Shelton, siempre preocupado en la integración de las personas de las diferentes nacionalidades que conviven en nuestra localidad. De hecho, desde esta área se llevan a cabo diferentes actividades y charlas informativas a fin de que este colectivo esté al tanto de todo lo que ocurre en la localidad y de cuántos aspectos, a otros niveles, sean de su interés.